...a la última, Abenú 2011. Tenemos que agradecer a nuestros organizadores y autistizadores desde el Centro Comercial, hoy en casa por visitarnos, por prestarnos sus instalaciones para poder desarrollar este evento, el cual hemos estado esperando por años. Así que aquí, aquí es la edad de crecimiento de Oqueo, así que también con los organizadores de los dos de Sporting y Abenú. Califican de 40, 25 años. Y cuéntame a la mesa también. Chicos, esperemos que todo salga bien. Nada, recuerden que estamos en vivo. Y nada, es vía íntate. Exacto. Ya saben cómo va a funcionar con esto, ¿verdad? Creo que nadie sabe. Empezamos con la teoría de Steve Union. Seguimos con la teoría de Steve Menino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!